Dios hace todo lo nuevo para sus hijos y dentro de todo lo que veremos como lo agradece de tantas cosas que nos da el Señor tantas maravillas que hace en nuestras vidas por eso estoy agradecido con Jesús y por eso al agua y a todo lo adiós Dios hace todo lo nuevo para sus hijos y dentro de todo lo veremos como lo agradece de tantas cosas que nos da el Señor tantas maravillas que hace en nuestras vidas por eso estoy agradecido con Jesús y por eso al agua y a todo lo adiós y en nuestras vidas y en nuestras vidas